Habréis visto el informe que sacó Oxford que el 47% de los trabajos van a ser sustituidos por máquinas y no se refería a trabajos mecánicos, incluía trabajos cognitivos. Como dice Jenny Roca, ha habido dos tipos de revoluciones en la historia de la humanidad. La primera es la revolución en los sistemas de producción, que empieza con el tallado de la piedra de sílex, la domesticación de los animales, la máquina de vapor, la electricidad. El segundo tipo de revoluciones son en la transmisión del conocimiento, que empieza con el jeroglífico, la escritura, la voz grabada y la imagen grabada. Es la primera vez que ambas revoluciones confluyen en una misma tecnología. Poca broma con esto, la revolución digital es brutal y le va a dar la vuelta al mundo como un calcetín. Estaba pensando en esto y me hice una pregunta muy tonta, ¿y si no fuese para tanto? La Universidad de Oxford sacando un informe de 17, no sé qué siglo es, sacando un informe diciendo que el 47% de los trabajos van a ser sustituidos por la máquina de vapor. Perfectamente. Y ocurrió. Y no ha pasado nada. Entonces, a ver si esto no va a ser para tanto sencillamente porque es un ciclo más, es una cuarta revolución, una más en la historia de la humanidad. Total, pues he dado cinco argumentos por los cuales la transformación digital va a ser brutal, va a dar la vuelta al mundo de una forma dramática y lo va a hacer en muy poco tiempo. Yo he dado cinco argumentos por los cuales igual no es para tanto. Y yo no sé vosotros, pero yo me quedo los diez. Entonces, ¿y entonces qué? Y es la pregunta que un poco el curso que ha diseñado John viene a contestar. Entonces, desde mi punto de vista, entonces las personas. Esta es la clave. Es manejar desde dentro, entender desde dentro las organizaciones, entender cómo se puede hacer un cambio. Y eso se puede hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!